En los últimos años, el Perú se ha convertido en sinónimo de desarrollo, gracias al empuje de su gente, al esfuerzo y perseverancia en busca de un futuro mejor. Porque ser peruano es sinónimo de fuerza, prosperidad, es sinónimo de energía. La energía es la esencia que nos mueve, que nos impulsa a seguir creciendo. Y para seguir respondiendo de forma óptima a este constante crecimiento, es necesario abastecer de energía eléctrica a nuestras ciudades, para atender de forma segura y confiable los nuevos requerimientos del país. La central térmica Los Libertadores es un proyecto que busca satisfacer esta demanda de energía eléctrica. El proyecto de una potencia instalada de hasta 600 megavatios se ubicará en los distritos de Independencia y Humay, en la provincia de Pisco, a 22 kilómetros de la Panamericana Sur. La energía producida por la central térmica será inyectada al Sistema Interconectado Nacional, CEIN, a través de una línea de transmisión de 500 kilovoltios que evacuará la energía eléctrica producida a la nueva subestación Humay. Para llevar a cabo un proyecto tan importante como este, se necesita el respaldo de una empresa líder en el sector eléctrico. Por ello, Enel, empresa multinacional con base en Italia, líder en los mercados mundiales de electricidad y gas en más de 30 países en cuatro continentes, entrega sus años de experiencia para esta iniciativa. Enel genera energía eléctrica para más de 60 millones de clientes, a través de sus centrales convencionales y no convencionales. Enel y Enel se dedica principalmente a la generación de energía eléctrica a través de diferentes subsidiarias, siendo Edehiel una de las mayores empresas privadas de generación de electricidad en el Perú. Enel y Edehiel presentan la central térmica Los Libertadores. La central térmica Los Libertadores generará energía eléctrica utilizando gas natural bajo el esquema de ciclo combinado, que consiste en la generación de energía eléctrica mediante la utilización conjunta de turbinas de gas y vapor. El funcionamiento de la turbina se produce al combinar gas natural y aire en la cámara de combustión, los que al encenderse se expanden y permiten mover el eje del generador, el cual produce la primera etapa de energía eléctrica. Producto de la combustión del gas natural, se obtienen gases de escape de alta temperatura que son derivados hacia una caldera de recuperación de calor. Aquí atraviesan un serpentín de agua que permite el intercambio de calor, enfriando los gases y a la vez evaporando y aumentando la presión en las tuberías de agua. Este vapor a alta presión es enviado a una turbina de vapor que permite transformar en movimiento la presión, sin necesidad de añadir ningún combustible y mover así el segundo generador de este ciclo combinado. El vapor, luego de accionar la turbina, se dirige a un sistema de aerocondensadores, donde se enfría pasando a estado líquido, para ser nuevamente enviado a la caldera recuperadora de calor y repetir así el ciclo agua-vapor una y otra vez, utilizando el agua de manera eficiente al requerir una reposición mínima. La energía eléctrica generada por la central será entregada al país a través de una línea de transmisión que se conectará a la futura subestación Humay en 500 kilovoltios. Esta central térmica Los Libertadores operará con gas natural de camisea proveniente del lote 88 como combustible principal y diésel B5 como combustible de respaldo en casos de emergencia. La entrada en operación del sistema de distribución de gas natural por red de ductos en la región ICA genera oportunidades para la instalación de esta central térmica. La central térmica se construirá con tecnología de última generación. De esta manera, implementar la central térmica bajo un esquema de ciclo combinado es una alternativa que garantiza una eficiencia elevada, genera ahorro energético debido a que el ciclo combinado no demanda un combustible adicional para operar y sus beneficios se pueden disfrutar en poco tiempo. Dado que los periodos de construcción son cortos. Las ventajas que trae consigo la construcción de la central térmica Los Libertadores no solo se traduce en más energía para el país, también incluye beneficios para la población de la zona tales como capacitaciones, generación de nuevas fuentes de empleo, fortalecimiento de capacidades, entre otros beneficios en el marco de la Política de Responsabilidad Ambiental y Social de EDGEL. De esta manera, la central térmica Los Libertadores aportará modernidad y calidad de vida, contribuirá al desarrollo del Perú, siempre bajo el máximo respeto al medio ambiente y con la garantía y respaldo que solo Enel y EDGEL pueden entregar.